¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre Amaba preguntarte hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbra a escucharte y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo ¿De cuándo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no puedo recordarte nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para encontrarte? Dime ¿Cuánto fue tu aproximadamente para ya sentirme bien? Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú ¿Y si te olvidaría? Muy pronto ¿Y si te dolería? Qué mucho Amaba preguntarte, escucharte y creérmelo No Y desde que te fuiste Me pregunto y me contesto yo Oh, 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 oh ¿De cómo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no puedo recordarte Que ya no puedo recordarte Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé ¿Dónde voy para encontrarte? Dime ¿Cuánto fue tu aproximadamente para ya sentirme bien? Para ya sentirme bien ¿Cuándo dejaré de amarte? ¿De cómo voy a superarte? Que gano con este coraje en nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximadamente para ya sentirme bien? Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Pepe Aguilar ¡Gurillo! 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 No es cosa de juego Lo que vengo a decirte mujer Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda pero aquí está Adivino quién eres Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Gurémonos! ¡Gurémonos! Ni tú ni yo vamos a perdonar ¡Jamás! Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes Que nunca perdonaré Y a mí me engañó también Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Gurémonos! Ni tú ni yo vamos a perdonar ¡Jamás! Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Jurémonos! Ni tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamoras Y mientes La herida puede ser mortal La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡A las dos! ¡Jurémonos! ¡Jurémonos! Ni tú ni yo vamos a perdonar ¡Jamás! Yo no los quiero perder ¡Jamás! Yo no los puedo perder ¡Jamás! Yo no los quiero perder Ni tú ni yo vamos a perdonar ¡Jamás! 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 Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre vivo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Tormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Otra vez Invento Otra palabra No te creo Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Y entonces Debo estar Fue La última vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves A llamar Y salimos De nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves A presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Tormir en la misma cama Los amigos Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Por eso En la vez Inventa Otra palabra No te fue Amigos No por favor Conmigo No por favor Porque los amigos Porque los amigos No se hacen Conmigo 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 Para ti Conmigo 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 Coca Que ella vive aquí Dentro del corazón Olvidala de oro Olvidala A las ganas de ti, ya tienes tu amor Posible a la de vos, sí manda A las ganas de ti, es justa otra ilusión Compañeros, que nos escuchan Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor Porque tú no le confies O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le dieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle Pero que me perdones Yo a ella la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala A las ganas de ti Ya lleno su amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Olvídala